La primera y el objetivo es justamente que la comunidad se acerque a promover la donación de sangre, la donación de sangre voluntaria y también informar un poco más sobre en qué consiste la donación de médula ósea. Por eso hoy hablamos con referentes del Banco de Sangre del Hospital Perrando y también de Cuca y Chaco para conocer la importancia de acercarnos a esta jornada. No, además, María Luz, uno nunca sabe cuándo puede necesitar. Así es. Uno nunca sabe. Vamos a compartir testimonios. ¿Con quiénes hablamos? Hablamos con María Inés Luzari del Banco de Sangre y también con Jessica Acuña de Cuca y Chaco. Bueno, mañana le pusimos de nombre Valorar la Vida. Lo hacemos por segunda vez en el hospital pediátrico. La verdad que con la colaboración del doctor Zapico de Natalia Muñoz, que es la jefa de hemoterapia del pediátrico. Y la verdad que con grandes expectativas esperemos que este año el clima nos ayude. Pero la gente con muchas ganas, preguntando, armé un evento en el Facebook, hacen preguntas, comparten las publicaciones. Así que la verdad que con grandes expectativas, pero sobre todo para poder ayudar al paciente. Bueno, justamente todos aquellos que quieren ayudar, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los requisitos también para poder ir a donar? Bueno, vamos a estar en el hospital pediátrico, en el entrepiso de 8 a 13 horas. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, llevar el documento de identidad. Ser sinceros en el momento del cuestionario, que es lo más importante de esta área, que es la donación de sangre, para que nosotros podamos transfundir sangre segura. Bueno, los objetivos de la campaña, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Las expectativas son que superemos los 50 donantes voluntarios del año pasado, que fue un éxito porque diluviaban la ciudad de Resistencia. Y así que yo espero que lleguemos a los 60. Así que después vamos a seguir informando cómo estuvo la población. Pero que agradezco que se está concientizando, la gente pregunta, la gente ahora se interesa. Y sobre todo sabe la importancia que es donar sangre. Que donen 50 o más personas, ¿qué tan importante y cuánto es el aporte que hace aquí al Banco de Sangre del Hospital? Bueno, hace al Hospital Perrando, al pediátrico y a toda la provincia. Recordemos a los televidentes que este es un centro provincial de hemoterapia. Y a 50 tenemos que multiplicarlo por 3 o a 60. O sea que cada persona que done una hora de su vida, una unidad de sangre, está donando esperanzas de vida a 3 personas. Bueno, Jessica Acuña, también del Cucay Chaco, van a estar presentes en lo que es esta campaña. ¿Qué recargarle a la gente que por allí va a donar sangre, pero también puede ayudar con donaciones de médula ósea? Sí, sí. Bueno, como dijo Marinés, estamos muy contentos y muy entusiasmados por la actividad de mañana. Que no solamente podés acercarte a donar una unidad de sangre, como dijo ella, equivale a salvar 3 vidas. Sino que también te podés registrar como un posible donante de médula ósea. Ya hace varios años venimos trabajando con el Banco de Sangre. Porque la condición para ser un donante de médula es estar en condiciones de donar una unidad de sangre. En el momento de la extracción, se le explica al donante todos los referentes en inscripción. Se le toma una muestra de sangre. Y esa muestra es la que se va a enviar al INCUCAI para hacer el análisis genético. Finalmente eso va a ingresar al registro nacional e internacional de médula ósea. Y el donante solamente es convocado si hay compatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la médula es igual, el del donante, con el del paciente que está esperando. Eso se da, es muy difícil la compatibilidad. Es una entre 40.000 personas. Así que de ahí, digamos, la necesidad de que se necesitan muchos donantes. Y más de nuestra provincia, digamos, por nuestras diferentes etnias que tenemos. Bueno, repetimos entonces los horarios del lugar para la campaña de mañana. Mañana va a ser en el hospital pediátrico, en el entrepiso, de 8 a 13 horas. Y los fundamentales que lleven DNI. Igual se le hace una evaluación médica a ver si están en condiciones de donar. Y bueno, esperamos a toda la población que se sume, digamos, a esta campaña. Porque, bueno, como dijo Marinés, la campaña es valorar la vida. Así que esperemos que toda la población se sume.